Muchos años he ido disfrutando del amor y de la atención de mis hermanos en el equipo de la arcada. Es un tiempo de mucho amor siempre con ellos. Trabajando en el campamento necesitas seriedad y enfoque. No puedes ir con la idea de solo tomarlo a lo ligero. Tienes que hacerlo serio, aunque a veces tienes que hacerlo indio. Pero he estado en estos tantos años ya que quiero dar la oportunidad a mis hermanos, a mis amigos en el equipo, para hacerlo. Si quieres votar para cualquier otro, adelante. Quiero darles el amor que merecen. Y quiero darles lo que realmente está muy bueno para ellos. Gracias, muchas gracias por esto. Un tiempo muy serio.